bueno señores estamos aquí en casa de yo él nos va a soltar un palomito que palomo es este de yo él ese hijo del imparable de los callos por la frentúa que tiene el cargo y me lo regaló el cargo un regalo que me hizo y me dijo compítelo y en eso estoy ya está mi hermano te ha cogido palomita y todo no? tiene una captura nada más un pichón un pichón ya está mi hermano vamos a salvarlo y luego le soltaremos una palomita si en el primer vuelo se mete ese vuelo igual que el que vuelan bastante bueno ahora mismo desaparecido y ahora lo vimos por allá en la distancia palomo salió a caminar duro no aquí todos los palomos caminan duro mira creo que es este que viene ahí atrás mí es ese mismo es ese si es este no estoy demasiado mira para allá anda por allá no señores esto no pero está firmable está entrando que se puede firmar yo no lo veo no no entrando no anda para allá no señores no habíamos perdido el rastro señores no hemos tenido muchas chances de seguir el palomo ahí muy difícil de verlo demasiado no y tú sabes lo que pasa que tenemos el sol arriba también vamos a hacerle el solterito ahorita que coja a ver que paloma a la que le va a tocar al palomo la 4 o pion no no la 4 no esta es la 5 ya la 4 salió ya la 3 la 3 o la 5 esta la pintamos no hay alguna que no están pintadas para que tú veas no me recuerdo ¿de quién? una paloma negra ah de Lida ah son las que le gustan a él si esa es hija de Lamborghini esa es la hija de Lamborghini señor buena señora ¿cómo estás? están volando ahí ese es él ahí marcando ahí viene con una paloma este es él aquí ahí venía con dos ahí no se tiró él hace el tiro allá para acá porque hay una mata ahí que no lo vea si él hace el tiro al revés me cae en el techo y eso me pasa cuando lo suelto por el pie ahí se le soltó la negra el vuelón el vuelón si voló si voló si esa hija esa paloma no descalificado el palom la paloma no sirve de todas formas Aida viste y Marlon oye Aidael y Marlon la paloma no sirve tampoco porque el palomo se tiró ahí y se tiró atrás de la paloma que lo suelto aidael y la paloma no sirve P aidael y la paloma aidael y la paloma